A veces la música emociona más que las palabras. Clásica. Las mejores piezas e intérpretes en versiones integrales. Con la primera entrega, Bach, regalo del bordeo de Rabel, por Karajan. Clásica. Este jueves, Carlos Herrera ha organizado una fiesta muy especial para comenzar bien el año. El humor de Luis Figueroa y Javier Capitán. La visita de Antonio Díaz Miguel. Los tanguillos de Turronero. Las canciones de Francisco. La cálida voz de Carlos Montero. Y la presencia, por primera vez en España, de Dayana Ross. Mañana noche, primero izquierda. Esta es la televisión. Buen nome...